La protesta realizada en el Colegio de Santiago de San Pedro contra una profesora es uno de los pocos casos de quejas contra docentes que llegan a la regional del MEP en Pérez Celedón. La forma de explicar y las respuestas groseras son las principales críticas hacia los docentes. Alguna queja muy recurrente es, por ejemplo, cuando el estudiante le pregunta al profesor o a la profesora entonces, ahora, no entendí, sería tan amable repetirme otra vez y esta le responde o este le responde, ya yo expliqué. Esa es una de las quejas más recurrentes que tenemos en el Ministerio de Educación Pública y que a todas luces atenta contra el aprendizaje de nuestros estudiantes. Desde la dirección regional aclaran que los profesores tienen una preparación extensa y que tienen la responsabilidad de explicar de la manera más clara posible a los alumnos de los centros educativos. Ellos tienen una preparación de siete u ocho años en educación. Obviamente en muchos de los cursos pedagógicos se aborda lo que es una mediación pedagógica adecuada en todas las asignaturas para los docentes de primaria y en secundaria para la asignatura específica que estudió ese profesional. Hay una mediación pedagógica, por ejemplo, para cada materia. Ellos tienen que saber cómo explicar de la mejor manera la materia y de qué manera hacerlo para que los estudiantes entiendan. Pero las estadísticas en cuanto a quejas contra docentes son pocas si se compara con la gran cantidad de funcionarios que elaboran para el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón y la zona costera. Bueno, realmente para una planilla de aproximadamente 3.000 funcionarios casi es nula. Las quejas de los padres de familia o de los mismos estudiantes. Los profesionales, los profesores, los directores han entendido que nosotros nos debemos a los estudiantes y que por ello recibimos un salario, un estipendio económico y que por tal todo nuestro esfuerzo debe ser para apoyar a nuestros estudiantes. En el caso de la profesora del Colegio de Santiago de San Pedro, el director regional explicó que se realizará un proceso distinto al normal por su condición de interina. Nosotros tenemos un manual para la resolución alterna de conflictos ese se aplica únicamente para los profesionales educadores que están en propiedad y del título segundo, o sea, tienen que ser educadores. En el caso de esta muchacha que está interina, el manual no le aplica a ella. Entonces el colegio tiene que proceder, el colegio y la supervisión tiene que proceder a través de la vía disciplinaria. Con el acta que se tomó, que tomó la señora supervisora, las quejas de los padres de familia que hay por escrito, etc. Todo eso se eleva al departamento disciplinario. Los padres de familia comentaron que esperarán unas dos semanas para tener una respuesta. De lo contrario, realizarían una nueva medida de presión. Gracias.